¿Quieres adelgazar? Pará con la verdurita, pará con la ensaladita, pará con la frutita y el yogurcito diet. Eso nunca funcionó ni va a funcionar. Empezá a comer cosas que llenan, que duermen la insulina y despiertan el glucagón. Las cosas que despiertan el glucagón hacen que vaya el glucagón a tus rollitos, a consumir grasa, porque no estás comiendo carbohidratos y necesita energía, que la saca de tu grasa acumulada. En un proceso que se llama gluconeogénesis, vas a adelgazar de manera impresionante, te lo juro, esto sucedió, porque tu cuerpo va buscando las reservas que tenés de grasa para usarlas para tu energía de todos los días. Eso sí, para que esto suceda no tenés que comer nada de carbohidratos. Así que te voy a pedir que por un mes no comas ni plantas, ni semillas, ni cereales, ni galletitas, ni pan, ni esas cosas que te dicen que son tan sanas y no lo son. Solamente carne, pollo, huevos, pescado y algo, alguito, si no podés vivir sin eso, de verdura de hoja. Verdura chiquitita, poquito de rúcula, poquito de lechuga, si no podés vivir sin eso, pero si lo podés retirar, mejor. ¿Qué pasa? Que comiendo grasa, tu cuerpo en vez de fabricar grelina, que es la hormona que te da hambre a los 5 minutos de comerte un alfajor, fabrica otra hormona que se llama leptina, que te saca el hambre por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tu glucagón segregado en el páncreas, quiere que lo dejes trabajar tranquilo consumiendo tu grasa acumulada. Y al consumir la grasa acumulada, vas a bajar de peso y además vas a arrastrar de las venas las placas de ateroma, las plaquitas de grasa, los quistes sebáceos y hasta los tumores que tengas acumulados. Tu cuerpo va a decir, vamos a utilizar toda la basurita que anda por acá para alimentar a esta persona que dejó de comer pan, dulces y plantas. Vas a tener hambre muy rara vez, muy rara vez. Cada vez te va a sobrar más la plata, porque un churrasco lo vas a partir en tres. Vas a comer solo cuando tengas hambre, no porque es la hora de comer o la hora de cenar, solo cuando tengas hambre. Si no tenés hambre, no comas. Café con leche y a la cama. Tecito y a la cama. Mate y a la cama. Me preguntan, ¿qué como de postre? Un chorizo, mi amor. Jamón crudo, jamón cocido, lomito ahumado. Hay muchos fiambres muy ricos. Salamín, ¿viste? De postre. No, no hay postre. La palabra postre, sácatela de la cabeza hasta que bajes los kilos que querés bajar, que los vas a bajar a un ritmo impresionante. Alrededor de, al principio, un kilo por día. Después, 300 gramos por día. Es fabuloso, es fantástico. No tenés nada para perder. Vas a ahorrar un montón de plata. No compras suplementos, no compras más remedios, no pagas más médicos, no pagas tratamientos. Te vas a curar de todo. Tengo un montón de testimonios de mis seguidores que están maravillados. Se lo dicen a todo el mundo. Y la gente dice, grasa no, qué asco. Pues bueno, comelo como un remedio, mi amor. Y además, la grasa es gratis.